Hola muchachos, este video es para explicar la actividad 1 de esta primera semana del corte número 1 en la materia de ciencias de la comunicación 1 muchachos. Lo que ahorita les estoy mostrando en pantalla es el documento con las instrucciones que ya está en Classroom. Este documento ya está en Classroom, ya todos lo pueden ver. Simplemente lo voy a comentar para aquellas personas que a lo mejor no estuvieron en la videollamada o que tuvieron algún otro detalle. Bueno, comienzo muchachos. Lo primero que tenemos que hacer en esta primera semana va a ser responder al examen diagnóstico de la materia de ciencias de la comunicación 1. Bueno, este examen diagnóstico muchachos también ya está en Classroom, ya está el link ahí para que ustedes puedan acceder y para que lo puedan responder. Les repito, se trata de un formulario en Classroom como los que ya hemos contestado en semestres anteriores. Es muy sencillo. Paso para acá para mostrarles cómo se ve el examen diagnóstico. Aquí lo podemos ver. Les voy a pedir a cada uno el apellido paterno, el apellido materno, el nombre o los nombres que seleccionan el grupo en el cual están. Y después de eso comienzan las preguntas. Comienzan las preguntas. Son un total de nueve preguntas, muchachos. Seis de esas nueve preguntas son de opción múltiple. Aquí en este caso en el examen diagnóstico, todas, todas las preguntas son de opción múltiple. Son un total de diez preguntas de opción múltiple en este examen diagnóstico, muchachos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que contestar. Verán, volvamos acá a las instrucciones. Después del examen diagnóstico, lo siguiente pues ya sería la actividad, el primer trabajo de este primer parcial. Vamos a ver de qué se trata esa primera actividad que ya tiene ponderación para la calificación final del corte número uno. Bueno. Dice que tengo que ver un video. Un video acerca de la historia de la comunicación. Yo aquí les puse el link para que ustedes puedan acceder a ese video en YouTube. De igual forma, así como está el link aquí en las instrucciones, aparte por un lado de este documento, también ahí se puede ver el acceso directo al video en YouTube para que no tenga que abrir este documento en Word. Ahí también aparece junto a las instrucciones de esta semana. Ahí está el link para el video. Entonces, tenemos que ver ese video, muchachos. En esta ocasión, pues vamos a trabajar únicamente con este video. Todo el contenido que vamos a revisar en esta primera semana es ese video. Tenemos que verlo entonces y ponerle especial atención. ¿Por qué? Porque únicamente, muchachos, con el contenido de este video que les comento. Bueno, en esta ocasión, pues no se los voy a reproducir. Yo les dejo ahí el link para que ustedes lo vean con calma. No tiene caso de que lo reproduzca completo aquí porque consume mucho tiempo de este video explicativo. Bueno, después de ver este video sobre la historia de la comunicación, entonces ya viene el ejercicio que tenemos que llevar a cabo, muchachos. Ese ejercicio, esa actividad consiste en un cuestionario. Es otro cuestionario. Otro formulario en Classroom, donde vamos a responder preguntas que tienen que ver con el contenido de ese video. Les repito, bueno, el video trata acerca de la historia de la comunicación. Entonces, por favor, reproduzcanlo, véanlo antes de contestar el video, antes de contestar el cuestionario, perdón. Y también, pues tienen toda la semana para responderlo. Entonces, como hay bastante tiempo, yo les aconsejo que de todas maneras, en el momento en que estén respondiendo al cuestionario, también tengan a la mano el video y lo estén reproduciendo. Yo sé que, pues no es así como que todos tengamos una memoria en la cual podamos retener el 100% de lo que veamos. Entonces, no hay ningún problema. Yo lo único que quiero verificar es que ustedes vieron ese video y que manejan, pues, los puntos básicos, los puntos más importantes acerca de lo que trata ese video. Entonces, hay que responder ese formulario. Miren, paso para acá para mostrarles cómo se mira el formulario, el cuestionario sobre el video de la historia de la comunicación. Aquí está, es este otro formulario. Nos pide nuevamente lo mismo. Nos pide que pongamos el apellido paterno, luego el apellido materno, el nombre o los nombres, seleccionamos el grupo, y ahora sí, vienen las preguntas. Vienen las preguntas, muchachos, aquí están las preguntas. Les paso rápidamente, ya ustedes las van a contestar con calma. Bueno, estas preguntas, estas son un total de nueve. Un total de nueve preguntas, de las cuales seis son de opción múltiple y las otras tres son preguntas de respuesta breve. Para que ustedes, pues, ahí tecleen, ustedes redacten ahí la respuesta. Entonces, son un total de nueve preguntas. Seis de opción múltiple y tres de respuesta breve. Les repito, todo esto es con base al contenido del video. De lo que se menciona dentro del video, de ahí salen todas estas preguntas y, obviamente, pues, las respuestas correctas también. Ahí las vamos a encontrar. Regreso acá a las instrucciones. Bueno. Tenemos, muchachos, hasta el viernes de esta semana. El viernes 10 de septiembre es la fecha límite para responder a este formulario, a este cuestionario en Classroom. Tiene un valor de 20%. O sea, dos puntos de su calificación final del corte número uno. Obviamente que esos dos puntos, pues, son obteniendo todas las respuestas correctas. Conforme nos equivoquemos o no acertemos algunas preguntas, algunas respuestas, pues, obviamente, pues, que la calificación va a bajar. Entonces, todo esto es con base a las nueve preguntas contestadas correctamente. Entonces, pues, por eso les pongo bastante énfasis en que veamos el video las veces que sea necesaria. Incluso en el momento en que estemos respondiendo al cuestionario, pues, que tengamos a la mano el video. Y, pues, eso sería todo lo que haríamos en esta primera semana, muchachos. Esto sería todo. De mi parte, es todo con respecto al tema. Ya si hay alguna duda, alguna pregunta, recuerden que la pueden hacer llegar a través de Classroom. Tendremos videollamadas la siguiente semana, pero no se tienen que esperar hasta la siguiente semana. Muchas gracias.